¿Quieres comprarte un ukelele y no sabes cuál elegir? Hoy voy a enseñarte qué ukelele tienes que elegir. Vamos allá. Tenemos varios tipos de ukelele. Hoy os voy a explicar los tres más corrientes, los que mayormente la gente toca, que son tres. Tenemos el soprano, el concierto y el tenor. El primero, el soprano. El segundo, el concierto. Es un poco más grande. Ahora explicaremos las diferencias. Y por último, el tenor. Los tres, magníficos. Este veis que es un poco más grande incluso que el anterior, el concierto. Y ahora vamos a ver cuál necesitas tú. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? No te vayas. El primero de todos, el soprano. El ukelele soprano es el original, el primero que se inventó. Y tiene una sonoridad que es muy peculiar y que es la que nos recuerda a todas estas canciones que han triunfado y se hicieron famosas con el ukelele. ¿Qué podemos explicar de este ukelele? Tiene la caja más pequeñita, todo lo que es la caja del ukelele. Tiene el mástil de 21 pulgadas y tiene una sonoridad muy cálida, como para tocar en la playa. Vamos a probarlo. Aquí suena fantástico. Vamos a ver otro. Aquí tenemos otra de las maravillas, pero esto ya está en formato concierto. Concierto es el tamaño intermedio de los tres que vamos a ver hoy. Hemos visto el soprano, concierto, veremos el tenor. ¿En qué se diferencia este del soprano? Pues en vez de 21 pulgadas de mástil tenemos 23 pulgadas de mástil, que mira, casualmente es lo que hace la palma de mi mano. La caja del ukelele es un poquito más gruesa, con lo cual a nivel de sonoridad encontraremos un poco más de graves, un poco más de proyección seguramente, sonará un poco menos agudo, pero aún mantiene bastante la sonoridad original del soprano. Es el punto intermedio también muy interesante. Vamos a escucharlo. Habéis visto que proyecta con más volumen, con más dinámica, se puede apreciar. Muy interesante. Vamos a ver el otro. El tenor. El tenor. Qué maravilla. De ukelele. Este tiene, a diferencia del anterior, del concierto, en vez de 23 pulgadas de mástil, 26 pulgadas de mástil, con lo cual tenemos más digitación posible en el ukelele, en el instrumento propio, y la caja, no tiene por qué ser siempre así, pero generalmente sí, la caja suele ser también un poquito más gruesa, con lo cual aún ganamos un poquito más en graves, perdemos un poco lo que era el instrumento original, el soprano, en cuanto a sonoridad, pero ganamos otras cosas también. El sonido no es que sea más rico, pero tiene algo distinto. Vamos a escucharlo. Oh, qué maravilla. A mí, particularmente, me gustan todos. O sea, soy así. Pero si tú tienes que elegir un ukelele, te aconsejo que pienses bien en qué es lo que estás buscando. ¿Quieres que se asemeje al sonido de tocar en una playa con los amigos, al sonido original del ukelele? Soprano. ¿Quieres aprender y hacer muchas virguerías por todo el mástil? Pues ves pensando en un concierto, o quizás mejor en un tenor, como es el caso. No es que uno sea mejor que otro, pero te van a dar resultados distintos. Todos te pueden ir bien. Por ejemplo, tengo las manos muy grandes, el soprano seguro que no me va bien porque es demasiado pequeño. Bueno, perdona, yo tengo los dedos como butifarras y lo toco bastante bien el soprano. O, mejor ejemplo todavía, Israel Kamakawiwo Olle, es un maestro ukelelista, seguro que lo habéis visto, un tío enorme de unos 200 kilos, con unos dedos el doble de los míos, y toca soprano. Y lo toca muy bien. Con lo cual, da igual el tamaño de tus manos, lo que importa es qué sonido quieres sacar al ukelele, cuál es el resultado que quieres sacar con el instrumento. ¿Qué más os puedo explicar que sea importante a la hora de elegir un ukelele? Bien, ¿quieres comprar tu ukelele? Importante, el clavijero tiene que ser de calidad para que el instrumento afine bien y para que tenga una durabilidad también, por supuesto. Aquí podéis apreciar, por ejemplo, todo el tema del clavijero, se ve que es de calidad, son piezas sólidas y consistentes. Esto es muy importante. Otra de las características que os podéis encontrar, hay ukeleles que son totalmente naturales, donde no puedes enchufarlos, y hay que son electroacústicos. Eso lo único que te cambia es que el que es electroacústico, cuando un día vas a hacer un concierto, no hace falta ponerle un micrófono delante, lo enchufas con un jack y tocas con toda la banda, o solo, o como sea tu configuración. Esta es una característica importante a la hora de elegir tu ukelele, ya que si vas a tocar con una banda, o vas a tocar tu microfoneado con un ampli, lo mejor es que lo puedas enchufar, con lo cual, EQ. Otra cosa en la que tenéis que fijaros a la hora de comprar un ukelele, es la distancia de las cuerdas respecto al mástil. ¿Por qué es importante esto? Si las cuerdas están demasiado juntas del mástil, es posible que el instrumento te trastee al tocarlo. Y por el contrario, si las cuerdas están demasiado separadas del mástil, simplemente por el diseño de instrumento, porque no sea de calidad, si están demasiado separadas, lo que te va a pasar es que te va a costar muchísimo tocar un ukelele, porque tendrás que apretar con más fuerza y seguramente vas a fallar en muchos aportes o notas. Con lo cual, si vas a comprar tu ukelele, asegúrate de que sea una marca con una cierta calidad. Ah, y por cierto, si vas a comprar tu primer instrumento, lo más seguro es que no tengas un afinador. No te olvides de comprarlo, cuesta muy poquito. Compra el afinador, porque afinar de oído me parece que por el momento va a ser complicado. Venga, hasta la próxima ukelelistas.